La violencia contra las mujeres en todas sus expresiones será el tema central de la Corte Regional que se inicia el próximo sábado en la Asamblea de Santander, donde también será construida una agenda regional de paz con sentido de mujeres. Para Santander y la región del Nororiente, los días 24 y 25, 150 mujeres vamos a estar concentradas en la Asamblea Departamental. Hay que señalar que este es un evento que estamos impulsando distintas organizaciones regionales con el apoyo de organizaciones nacionales. En esta región, la OFP, Organización Femenina Popular y la Corporación Compromiso, hemos asumido como esta tarea de liderar. Representantes de mujeres de Santander y el Magdalena Medio se reunirán en el recinto de la Asamblea para examinar desde una postura positiva la realidad que afrontan en sus territorios. En Colombia se van a realizar las cortes de mujeres, van a haber dos cortes regionales, una le corresponde a la región nororiental de Colombia los días 24 y 25 de noviembre y la otra al suroccidente en Cali el 27 y 28 de noviembre, preparatorias a lo que será una corte nacional en el 2013. Se han planteado cinco temas para este encuentro, violencia de género sexual, económica, social, simbólica y cultural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!